Carlos Paz y él sigue allá, lo vemos. Omar Suárez, ¿cómo estás? Bien, acá disfrutando estos días de carnaval y trabajando, como siempre. ¿Balance de la temporada a esta altura? Muy buena, para nosotros muy buena. Siempre aclaro que es con muchísimo trabajo, con nueve horas de trabajo acá en la calle. Pero la verdad que estamos muy bien. Fíjate cómo será que venimos, que el lunes tenemos tres funciones. ¿Tres funciones? Como si al medio me acuerdo. Tres funciones, 20 horas, 22 horas y cero horas. Creo que es inédito esto en la temporada esta con pandemia. Fátima creo que también va a hacer tres funciones, así que bueno, ahí venimos. Bien, felicitaciones. Sí, sí, estamos muy contentos y creo que este fin de semana todos los espectáculos van a andar muy bien. Lo que nos pone más contentos todavía porque los colegas también vamos a trabajar todos, así que ojalá que esto siga así. Bien, Mundo Maradona, abrimos una puerta. Fue el cumpleaños de Edito Fernando. Sí, sí, fue el cumpleaños de Edito Fernando. Lo tenemos muy presente porque dentro de poco también cumple ahora mi hijo Bautista. Compartieron ese embarazo Verónica y Denise, ahí es donde empezó una relación porque se hablaban continuamente. Estamos hablando de hace ocho años atrás, así que mirá, pasa el tiempo, pero bueno, acá estamos. Hablaron, ¿no?, le mandaste mensajes, ¿cómo está esa relación? Le mandamos mensajitos, no, bien, la relación está bien, siempre hablamos. La vez pasada tuvimos una charla con Vero, así que está bien. ¿Qué se puede, o qué puede decir esa charla? Sí, porque me llamó ella para aclarar una cosita que yo se había entendido mal en un programa, yo había dicho una cosa y otro programa lo desvirtuó y bueno, pero ahí quedó y la verdad que la relación está muy bien. El tema de Diego Armando Maradona, esto es minuto a minuto, siguen apareciendo audios, pero lo que le sorprende a la gente es que parece que la fortuna de Diego Armando no sería tal, sería menor. Mira, yo creo que lo dije cuando empezaron a aparecer documentos con la firma adulterada, que hay que peritar todo, todos tienen que mostrar todo lo que hay, poner las cartas sobre la mesa. Si se hablaba hace un par de años atrás de cifras millonarias en Rusia, si se hablaba de contratos millonarios en Dubái, si se hablaba de la mejor etapa de Diego Maradona, bueno, esa plata tiene que estar en algún lado, ¿no? Algunos colegas o algunos míos serían a decir que Diego Armando Maradona tenía en su poder, o en realidad todo su nidero, era un mes de trabajo de Messi. Mirá, no está para hacer comparaciones, son cosas totalmente distintas, Messi tiene contratos privados y cosas privadas, que es la persona, uno de los jugadores mejores pagos del mundo, así que yo creo que no tiene comparación, pero de Maradona, hasta hace muy poco tiempo atrás se hablaba de cifras millonarias en Rusia, como te dije recién, en Dubái, en México y demás, y bueno, no creo que se haya gastado toda esa plata en tan poco tiempo. Divino, Omar trabaja sin parar, ¿eh? Sí, sí. Va y hace publicidad y vende. ¿Cómo dijo Lidito? Tres funciones por vida. ¿Cómo el medo? ¿Cómo el medo, mi amor? Bueno.